¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días para todos los que están aquí conectados tempranito aquí en su primer punto informativo del país en primera página por Globovisión. Momento de hacer nuestro repaso también con los deportes de primera. Vamos a iniciar hablando de Liga de Campeones de Europa en donde hubo resultados que sorprendieron a todos sin duda alguna. Hoy venimos muy futboleros y vamos a arrancar hablando del Oporto, señores, que le dio el golpe a la mesa tras eliminar la Juventus de Cristiano Ronaldo. Luego de este resultado agenciado ya en esta vuelta de los costados de final justamente de la Champions League. Allí los eliminó pese a haber caído en la prórroga por 3 a 2, haciendo entonces una buena victoria lograda en Portugal 2 por 1 en la ida. Pese a actuar con 10 jugadores, de hecho el cuadro de Portugués, más de una hora por la expulsión del iraní Medi Taremi. El doblete de Sergio Oliveira al minuto 19 del penal y luego al minuto 115 fue determinante, suficiente para eliminar a la Juventus. Y esto pese a que los italianos habían vencido justamente con los goles de Federico Chiesa al 49 y al 63. Y el francés Adrien Rabiot al minuto 117 de este partido. En este tramo final, Chiesa y Morata con un gol anulado por fuera de juego, además de cuadrado con un disparo también al larguero. Pudo haber completado quizás una remontada para la Juventus de Turín, en donde tampoco logró brillar allí Cristiano Ronaldo. Se quedó en este caso sin poder anotar en esta fase de la Champions League. Pese a la inferioridad numérica, el oporto entonces subió sobreponerse y logró avanzar hacia los cuartos de final a panear así a la Juventus. También vamos a hablar del otro juego importantísimo que fue el del Borussia Dortmund ante el Sevilla. Un juego que terminó igualado a dos goles en donde el doblete del joven Haaland fue determinante también para que el cuadro alemán lograra su avance a la siguiente fase de Erling Haaland. Allí del noruego que sin duda alguna sigue destacando, además como uno de los máximos goleadores en esta actual campaña de la Champions League. Eliminando así al Sevilla, Haaland había abierto el marcador al 35, puso el 2 por 0 ya al penal al minuto 54. Y antes de su segundo tanto ya había marcado justamente en el 48, su gol había sido anulado por el VAR si no hubiese tenido entonces un total de 3 goles. En este 2 por 0, el Sevilla digamos que logró despertar con un doblete de Josef E. Neirisi, el primero de penal y luego de cabeza al 90 más 6. Sin embargo esta reacción se quedaría corta pues los alemanes habían ganado la ida 3 por 2 para clasificar con un global de 5 goles por 4. Como lo decíamos, Erling Haaland, este noruego se está colocando ahora como máximo goleador de la actual temporada a sus 20 años con 10 dianas en esta Champions. Y el que más rápido ha logrado llegar a 20 goles en la misma en tan solo 14 partidos. Histórico lo que está haciendo este joven en el equipo alemán. Hoy además hay que recordar que el Barcelona se va a estar midiendo precisamente al conjunto del Paris Saint-Germain francés. En donde no va a contar de hecho el PSG con Neymar debido a que sigue con molestias físicas que lo están aquejando. Un partido del cual el Barcelona busca entonces el milagro de revertir ese 4 por 1 en la ida. Vamos a ver si lo puede lograr. Mientras que el Leipzig se está midiendo al Liverpool que hasta el momento tiene el global 2 por 0 a su favor el cuadro inglés. Y nos venimos de Europa, ya hablamos entonces de nuestro continente. En este caso también hablamos de la Copa Libertadores en donde el Deportivo Lara tuvo una importante presentación el día de ayer ante el Santos de Brasil, el de Jefferson Soteldo. Un Santos que con más problemas que soluciones había encontrado este juego. Allí venció 2 por 1 al Deportivo Lara en este partido de ida de la segunda fase de la Libertadores. Trajo un deslucido primer tiempo en Villa Belmiro. El partido ya se revolucionó en el día por el minuto 50. Vinicius Valerio convertiría el primer gol del Peixe. Ludo de disparar un balón suelto en el área. Y no obstante, en este caso la respuesta venezolana también fue contundente. Con Ignacio Anzola que vio aprovechar un error allí en la defensa del cuadro brasileño para colgar el 1 por 1 al 52. Sin embargo ya al minuto 70 sería Caiki, este joven que descontaría por el cuadro del Peixe del Santos brasileño para darle la victoria a los paulistas. Ya este resultado ahora deja abierta la llave para el próximo cotejo. Ya de Caracas se estará dando la vuelta el 16 de marzo en Caracas. Se va a estar disputando ese partido y el vencedor de esta fase, el ganador, se estará midiendo en el choque entre el ganador del encuentro entre Universidad de Chile y el argentino San Lorenzo ya en la tercera ronda de esta Libertadores. Y seguimos hablando también de Libertadores rápidamente porque hoy se va a estar midiendo el Caracas Fútbol Club ante el Junior de Barranquilla. Este partido que está disputado, está pautado para las 8 y media de la noche en el estadio también universitario. Recordemos aquí en Caracas, en este partido también en el cual el cuadro de la Vila recibe a este conjunto colombiano, el Tiburón y su entrenador Luis Amaranto Perea. El cuadro colombiano que llegó aproximadamente a las 7 de la noche hora de Caracas el día de ayer va a contar en este caso o no va a contar como una de sus máximas figuras que es Teófilo Antonio Gutiérrez quien se va a perder su tercer compromiso consecutivo luego de sufrir molestia en el tobillo izquierdo. Importante reto el que tiene el cuadro del Caracas Fútbol Club para lograr el avance en esta Copa Libertadores. Ya dejamos de lado el tema del fútbol y vamos a completar nuestro repaso deportivo hablando también de temas de los Juegos Olímpicos porque se acerca cada vez más la cita olímpica de Tokio. Y entre las informaciones también que destacan es que el recorrido de la antorcha, ya la ceremonia de la salida de la llama olímpica para estos Juegos, se va a desarrollar sin espectadores pero el público puede ser autorizado a asistir al recorrido. Así lo informó este martes un diario japonés llamado Yomiuri, el diario, los organizadores de los Juegos indica en este caso esta publicación de los Juegos de Tokio que deben disputarse entre julio y agosto. Desean evitar aglomeraciones entonces en la salida de la llama olímpica prevista para el 25 de marzo en Fukushima y a la cual 3.000 personas tenían que asistir en un principio. El comité de organización de los Juegos no estaba inmediatamente disponible para comentar estas informaciones. Tokio 2020 más uno anunció a finales de febrero las reglas estrictas que tienen que respetar entonces ahora este comité organizador. Con estas informaciones deportivas el día de hoy nosotros vamos a culminar nuestro repaso aquí en los deportes de primera en su primer punto informativo del país. Mañana tendremos aún mucha más información acerca de la Liga de Campeones y por supuesto la Copa Libertadores como lo que fue al Caracas Fútbol Club a los Rojos del Ávila en territorio local. Nos vemos mañana con más repaso por aquí por primera página. Que pasen un feliz día.